¿Qué es la subvención de la salud mental? ¿Qué es la subvención de la salud mental? El sector desde hacía muchísimo tiempo y va a ser el primer paso para que dentro de este ámbito, el de salud mental que siempre era el gran olvidado, se pueda empezar a construir evidentemente y se pueda empezar a desarrollar todo lo que es la salud mental y evidentemente dar garantía, estabilidad a las personas que sufren estas enfermedades, a las familias y a todo el sector.